Proyectar y resaltar la calidad de los cornistas venezolanos en el mundo es la razón de Venezolan Pools. Esta valiosa propuesta musical nació a mediados del 2018, de la mano de dos amigos con amplia trayectoria musical, que dieron ideas para integrar y mostrar lo mejor del talento de los cornistas venezolanos. Sus integrantes están convencidos de que la música los une, y por esto en un mismo proyecto se conjugan arreglos musicales y producción musical, y participan hombres y mujeres que se han formado dentro del sistema nacional de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, y en otras escuelas de música, y hoy en día hacen vida en destacadas orquestas y organizaciones musicales alrededor del mundo. Además, es una idea de integración, donde cada uno puede mostrar su pasión por la música. En la actualidad se han sumado más de 50 cornistas dispersos en el mundo, para cumplir con la ilusión de reencontrarse con sus amigos, excompañeros de fila, y tener el privilegio de tocar junto a sus queridos maestros. Con herramientas tecnológicas sencillas, pero con una destacada calidad audiovisual, cada uno, desde su hogar, tan solo con su teléfono móvil y su corno, realizan su aporte musical cuidando al máximo los parámetros de grabación que debería manejar un músico. Esto permitió disfrutar de un excelente resultado. Una de las cosas que los motiva a seguir creando, es ver como el proyecto progresivamente ha ido avanzando, y han surgido nuevas ideas, brindando un impacto positivo en las personas que los escuchan, pues se identifican incluso sin ser cornistas músicos, y los ven como un emblema que realza con orgullo su país. Venezuelan Horse es una comunidad con un sentimiento en común. Su aporte es que existe la igualdad de todos los seres humanos, dejando a un lado el ego y mostrando a cada participante en cuadros de igual tamaño. El propósito seguirá latente en cada producción, para que sean manos que se sumen, y puedan disfrutar de un producto musical de alto valor, difundido a través de las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.